El fin de semana trae lluvias en su comienzo, pero la situación se estabilizará de cara al domingo. Se esperan precipitaciones durante esta madrugada y al menos hasta las horas centrales del sábado. La calma volverá por la tarde para quedarse, si bien el lunes no se descartan chubascos puntuales. En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso y a partir del lunes el termómetro volverá a marcar cifras por encima de los 30 grados. Mañana sábado se esperan lluvias durante la primera parte de la jornada. La situación se estabilizará por la tarde, temperaturas máximas rondando los 27 grados y mínimas sobre los 15 con viento suave del sur. Y el domingo cielo con nubes y claros. La máxima será de 28 grados y la mínima en torno a los 14. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.